Y escuchen esto, llega la campaña Caleño Compra Caleño, una iniciativa liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar los emprendimientos locales y crear sentido de pertenencia por los productos de la ciudad. Caleño Compra Caleño es una iniciativa de la Alcaldía liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico que busca impulsar las pequeñas, medianas y grandes empresas locales con el fin de hacerle frente a las contingencias vividas en más de un año. Estamos lanzando la estrategia Caleño Compra Caleño, donde vamos a hacer un primer piloto de una feria empresarial en la hacienda Cañas Gordas, donde vamos a poner a disposición 30 estandes de emprendimientos para poder que el Caleño vaya y mire a qué es lo que estamos produciendo en nuestra ciudad e incentive el empleo. Para que pueda seguir incentivando como tal esa dinamización de la misma economía, donde hay tanta oferta de diferentes tipos de productos, servicios, entre esos el gastronómico, Esta feria empresarial se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de julio y se estima que se generarán 350 empleos directos e indirectamente 300, favoreciendo la economía de muchas familias de la ciudad. La entrada es totalmente gratis y los caleños podrán comprar diferentes productos. En Caleño Compra Caleño ve que se va a llevar a cabo en Cañas Gordas, en el lugar de Pance vamos a encontrar emprendimientos como calzado, marroquinería, también vamos a tener oferta musical, vamos a tener instrumentos musicales, estampados, bisutería y muchas cosas más, va a haber de variedad. Los protocolos de bioseguridad estarán presentes, este espacio se realizará al aire libre y tendrá un aforo del 30%. La invitación a la ciudadanía es que se acerque y se genere un sentido de pertenencia con los productores locales.